Tu y yo tenemos química Eres tan diferente, tu eres algo especial Tenerte aquí es lo principal Desde ahora en adelante, miraré que nada te falte Tu y yo tenemos química Eres tan diferente, tu eres algo especial Tenerte aquí es lo principal Tu serena adelante, miraré que nada te falte Y sé que hay muchas muy bonitas, pero a ti no se comparan Tu belleza es increíble, se refleja en tu cara Mi amor, cuando me ves llegar por el portón Rápido sales a chequearme al bar Mi majesty, te tengo looking You know you soy unique Me haces sentir happy No existe piedra ni rubi Que brille como tú ante la gente Que me hace sentir diferente Que eleva mi fuego caliente Y de ahora en adelante haré que nada te falte Eres tan diferente por eso que me gustaste Y estoy planeando regalarte un viajecito Para abrir la conexión entre México y Puerto Rico Y de ahora en adelante, miraré que nada te falte Y de ahora en adelante, miraré que nada te falte Y yo ahora voy por ahí como si fuera un alma en pena Con eso de que dicen que ya no hay ni una mujer buena Yo no creo que sea verdad Y si lo es es una pena Porque sé que este corazón no merece una condena La esperanza me hizo no estar triste Tuve dudas viendo si el amor existe Tuve un trauma con tu cuerpo y la forma en la que me viste Todo me emociona más desde el día en el que apareciste Que me da en cadena perpetua si amarte es un delito No lo puedo evitar, cada que pasas me derrito Salgamos de paseo, compra lo que quieras, yo invito Voy a hacerte feliz ya que es todo lo que necesito Esta es una nueva etapa, ahora eres todo en mi mapa Dime por qué estando contigo el tiempo se me escapa Sé que siendo tú no tiene los celos estarán de grapa Pero mejor me costuro es que estás demasiado guapa Solo trata de mirarme y de no enamorarme tanto Que me dan unas ganas de besarte que no aguanto Solo de felicidad provocaré tu llanto ¿Qué tal la luna de miel me das un adelanto? Comparado a ti las demás mujeres nunca contaron Mi jefa quiere hacerse tus sagrábamos del paro Cada día te enamoraré más que no se te haga raro Te necesito en mi vida para tener todo claro Y yo tenemos química, eres tan diferente Tú eres algo especial Tenerte que es lo principal Y yo se ven adelante Y haré que nada te falte Y yo tenemos química Y eres tan diferente Tú eres algo especial Tenerte que es lo principal Y yo se ven adelante Y haré que nada te falte Y yo tenemos química Y eres tan diferente Tú eres algo especial Tenerte que es lo principal Y yo se ven adelante Y haré que nada te falte Ay, majeste MC Dabo Queco Music MC Dabo Many Mendy Eh, eh